Así ha quedado este autobús escolar después de ser arrollado por un tren al norte de la ciudad del Cairo. En el accidente, siete niños junto al conductor han fallecido y otros 24 han resultado heridos. Circulaba junto a otros dos autobuses cuando cruzaron por esta vía. El conductor de uno de los vehículos explica que el tren estaba muy lejos y les daba tiempo, pero cuando el último de ellos cruzaba ya era demasiado tarde. Los testigos argumentan que algunas de estas muertes se podrían haber evitado si las ambulancias hubieran llegado antes. Los pasajeros del tren bajaron para ayudar a las víctimas mientras esperaban ser trasladadas al hospital.